Hay otros que no, pero sí compran, se han venido a comprar. En comparación con el año pasado, ¿han descendido o han aumentado los hijos? ¿O se han mantenido? No, se han mantenido. Que los padres hoy puedan cumplir con las necesidades colegiales que necesitan sus hijos. Es costoso. En el caso suyo me dice que ya no tiene que proclir listo escolar como tal porque ya su hija va para bachillerato. Si mi niña va para bachillerato y ya realmente se trabaja con los libros ya que están asignados, pues que están bien. Los padres siempre planteamos nuestro presupuesto, pero ahorita, hoy en día, ya lo que puedo comprar lo compro. Si es posible un cuadernito, un cuadernito.